Un hogar en todo su esplendor con solo pulsar un botón. Los robots de limpieza aspiradores iRobot Roomba de la serie 600 aportan un nivel de limpieza superior con menos esfuerzo para usted. Roomba aspira alfombras y suelos duros de forma autónoma recogiendo suciedad, polvo y fibras como pelo de mascotas, pelusilla y restos en alfombras para ofrecerle una experiencia de limpieza realmente cómoda de principio a fin. El sistema patentado de limpieza de tres fases de Roomba se combina con la tecnología AeroVac para conseguir el máximo rendimiento de limpieza en todo tipo de suelos. Gracias a la tecnología iAdapt Responsive Cleaning, el avanzado sistema de software y sensores de iRobot, Roomba elige entre múltiples comportamientos robóticos más de 60 veces por segundo. Roomba recorre varias veces cada sección del suelo. Pasando por debajo y alrededor de los muebles y a lo largo de los bordes de las paredes por debajo de cubrecamas y cortinas evitando escaleras, guiándose por las paredes y sorteando cables sueltos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!